Un día como hoy, pero del 2013, falleció el goleador ecuatoriano Cristian Benítez a los 27 años de edad en Catar cuando militaba en el Jais Sporting Club y fue un hecho que conmocionó al mundo entero. Chucho, como era conocido en el mundo del fútbol, se había proclamado campeón con el Nacional de Ecuador, campeón con el Santos Laguna y con el América de México, equipo donde marcó 50 goles. Benítez fue muy querido por la afición ecuatoriana y mexicana y es recordado hasta el momento con el lema que dice Un campeón nunca se va. Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. El CSKA Sofía continúa con vida en la UEFA Conference League. Por la vuelta de la segunda ronda previa a la fase de grupos del torneo europeo, el CSKA Sofía de Jordi Caicedo derrotó en penales a Liepaja tras empatar a cero en ambos compromisos. 3 por 1 fue el resultado final en la tanda, donde Caicedo marcó su respectivo lanzamiento. CSKA se medirá ante el ganador de la llave entre el Pogón Cecín de Polonia y el Osihek de Croacia. Por su lado, el Sochi de Cristian Novoa también accedió a la tercera ronda clasificatoria tras vencer de visitante 4 por 2 al Kessla. El Sochi es un equipo alternante para este encuentro, por lo que el tricolor Cristian Novoa no estuvo presente. Con esta victoria y con un global de 7 a 2, el Sochi se enfrentará en la siguiente ronda al Partizan de Serbia. La ida será el 5 de agosto en Rusia, mientras que la vuelta se jugará el 12 de agosto en el Estadio del Partizan. En una nueva jornada de la MLS, Los Ángeles Fútbol Club empataron a 2 ante el Minnesota. Los ecuatorianos Diego El Chiqui Palacios y José Cifuentes, fijos titulares en el cuadro de Los Ángeles, jugaron los 90 minutos con una destacada participación. Incluso Cifuentes, de gran trabajo en el mediocampo, colaboró con una asistencia para el primer tanto de su equipo. Moisés Caicedo, en el top 9 de jugadores con mayor proyección en Inglaterra. No tuvo la oportunidad de debutar oficialmente en la Premier League, pero ahora que ya cumplió con un periodo de adaptación en el Brighton. La BBC de Inglaterra, en un estudio realizado, ha puesto a Moisés Caicedo como uno de los 9 jóvenes candidatos a hacer la revelación en la Premier League 2021-2022. El ex independiente del Valle, que en la última Copa América mostró un bajo nivel, espera en esta temporada consolidarse y ganarse un puesto en el Brighton. Cabe destacar que en el top 9 constan jugadores como Alak de Aló del Manchester United, Lian Belak del Manchester City y Follarin Balogun del Arsenal. Equipo turco, interesado en Felipe Caicedo. Luego de anotar 4 goles en lo que va de la pretemporada con la Lazio, Felipe Caicedo de 32 años continúa en la mira de varios clubes de Europa. Según información compartida por el periodista Kouray Baloglu en Qatar Annalis, la directiva del Besiktas, último campeón de la Liga de Turquía y archirrival del Fenerbahce de Echner Valencia, quiere reforzar su delantera para la temporada 2021-2022 con Felipe Pao. Destacar que el Panterone, como es conocido en Italia, aún tiene un año más de contrato con las Águilas. El técnico de talleres de Córdoba explicó por qué Piero Incapié no ha sido considerado en los últimos partidos del cuadro de la T. Necesito jugadores enfocados y que estén enfocados en talleres. Cuando eres joven y te buscan muchos clubes, es desgastante. Por eso lo entendemos Incapié, expresó el estratega Alexander Medina. Recordemos que en las últimas semanas, el defensor de 19 años ha sido pretendido por varios clubes del fútbol europeo. Las últimas novedades en torno al futuro de Incapié señalan que estaría cerca de llegar al Bayer Leverkusen del fútbol alemán, donde otro club también estaría detrás del defensor del color. Revelan cláusula en el contrato del Quito y la deuda pendiente de la directiva con el 10 de Barcelona. El periodista Cristian Carrasco informó este jueves en Radio Caravana que en el último viaje de Barcelona a Buenos Aires para enfrentar a Vélez por Copa Libertadores, la directiva canaria ya sostuvo un acercamiento con el representante de Díaz para tratar su renovación. También indicó que en el último contrato que firmó el Quito cuando José Francisco Ceballos era presidente de los Canarios, existe una cláusula que apunta a que si juega una cierta cantidad de partidos o tiene regularidad en su último año de contrato, inmediatamente se renovará por un año más, es decir, hasta el 2022. Además, de manera extraoficial se conoce que la actual directiva que lidera Carlos Alfaro Moreno estaría tratando de llegar a un acuerdo con el enganche argentino-ecuatoriano por una deuda de alrededor de 1.500.000 dólares que mantendría Barcelona con el 10, para así establecer un acuerdo de pago con varias cuotas. En cuanto a lo deportivo, Damián Díaz, que ya se encuentra recuperado de una fuerte gripe, entrena normalmente con el resto del plantel con miras al partido con técnico universitario en Ambato. Independiente del Valle reforzará la zona defensiva. Según reporta el colega argentino César Luis Merlo, el cuadro de Zengolquí comprará el 50% del futbolista Mateo Carabajal, quien estaría arribando al país la próxima semana para firmar un contrato por cuatro años y medio. Carabajal es un jugador argentino de 24 años que actualmente milita en el Arsenal de Sarandí. Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, conversó con los colegas del Canal del Fútbol, donde confirmó que el mediocampista uruguayo de 24 años de edad, Santiago Escoto, firmará un contrato de cuatro años con Liga. Además, reveló que el equipo Albo adquirió el 75% de los derechos económicos del jugador charrúa, que viene desde Montevideo Torque, pedido por el entrenador Pablo Marini. Paz aseguró que no contratarán a otro delantero para el equipo y por ahora están a la espera de que llegue Escoto en los próximos días. Ni con Barcelona ni con otro equipo, no hay duda de que no queremos final. Tenemos un plantel muy competitivo, convencidos de lo que quieren. Hoy estamos pensando en ganar la segunda etapa y cumplir con el objetivo de ser campeones, dijo el director deportivo del club Sport Emelec, Marcos Moraini en el programa La Jugada. Sky Sport Italia reporta que Christian Eriksen se presentará la próxima semana con el Inter de Milán, donde le harán estudios para saber qué tan alto se encuentra para volver a jugar al fútbol. Su continuidad en la serie es complicada, ya que el torneo italiano no permite jugar con desfibrilador. El Real Madrid anunció la renovación de Dani Carvajal, que amplía su contrato con los merengues hasta el 2025. El próximo en ser renovado por el Madrid será el francés Karim Benzema. Diego Godín estaría cerca de dejar al Caglary, y según Tutu Mercato, el uruguayo regresaría a la liga para jugar en el Villarreal, equipo donde militó entre el 2007 y 2010. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. Los blues estarían dispuestos a pagar 130 millones de euros por el belga, sin descartar utilizar a uno o varios jugadores en la negociación. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu Lukaku. El Chelsea sigue en busca de delantero, y desde Italia indican que quieren de vuelta a Romelu.